Ahora que estás aquí, te repetiré lo mismo Jamás ofensa te haré, bien sabes que es tu cariño Sé que me perdonarás, yo no me puedo aguantar Vuelvo y te vengo a cantar, con todita la verdad Tú me gustas de verdad, que se enteren los demás De que tú estás tan buena mamita, que imagino tierna tus caricias Deslizándome por tus mejillas, tu nariz mordiendo con mañita Y tu cuerpo cubrirlo de besos, con ternura, amor y embeleso De tu boca esperar lo más lindo, no lo vayas a negar Ahora que estás aquí, te repetiré lo mismo Jamás ofensa te haré, bien sabes que es tu cariño Sé que me perdonarás, yo no me puedo aguantar Vuelvo y te vengo a cantar, con todita la verdad Tú me gustas de verdad, que se enteren los demás De que tú estás tan buena mamita, que imagino tierna tus caricias Deslizándome por tus mejillas, tu nariz mordiendo con mañita Y tu cuerpo cubrirlo de besos, con ternura, amor y embeleso De tu boca esperar lo más lindo, no lo vayas a negar No te vayas a enojar, juro que todo es bonito No me canso de pensar, como será un mordiquito No me lo vas a negar, de ti quiero un mordiquito Anda Dámelo mamita Vuelve León Jairo Fialín 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 Gracias por ver el video.